qué tal amigos cómo están sean todos bienvenidos a un vídeo más de su canal patrini amigos el día de hoy es un vídeo muy diferente es un vídeo que la verdad me gustaría que todos lo viéramos les voy a platicar de una persona muy especial hace nueve años más o menos un amiguito llamado andrés andy él iba a su trabajo en la carretera aquí a media progreso él venía para su casa había mucha lluvia entonces al entrar de progreso hay un puente y él se resguarda debajo del puente para esperar que la lluvia pase qué fue lo que sucedió de que lamentablemente una combi un colectivo de combi así se le llama aquí en yucatán venía con pasaje tiene un accidente de rapa y la combi se va sobre andy lo lesiona gravemente y pues sufre este terrible accidente desde entonces tiene lo que viene siendo dat discapacidad accional difusa esto pues la verdad lo ha llevado a que esté al cuidado de su mami de sus hermanos de su familia de la pareja de su mamá y pues la verdad amigos no ha sido nada fácil pero pues son una familia muy fuerte él es un muchacho un jovencito muy fuerte que ahorita vamos a conocer el seguidor del canal y pues vamos a vamos a checar qué es lo que hace porque déjenme decirle que andy hace unos brazaletes hace unos collarcitos con cuentitas con con bolitas entonces él las vende y pues aquí venimos ahorita a su casa vamos a conocerlo vamos a ver qué es lo que hace que nos platica también de igual manera me gustaría que lo conozcan ustedes y amigos cuando los mexicanos nos unimos en este caso nosotros los yucatecos nos volvemos uno solo podemos apoyar y mucho entonces a mí me gustaría que en este vídeo lo conozcan voy a dejar sus redes sociales voy a dejar su número de teléfono y para las personas que son de aquí de yucatán estén de aquí de progreso donde nosotros vivimos pues comprenle comprenle tiene precios accesibles y pues ahí vamos a ver de qué se trata su negocio no más que nada la verdad lo que viene siendo su mami candy es una señora una amiga mía que yo conozco desde hace muchos años en su momento tengo que decirlo en su momento pasé por una situación un poco complicada hace muchos años en el cual no tenía yo trabajo y candy me apoyó me ayudó a entrar a trabajar en el muelle vendiendo artesanías me acuerdo mucho de eso y desde entonces candy yo hemos sido muy buenos amigos y pues es su hijo no estén andy y pues quiero aportar poniendo mi granito de arena quiero que lo conozcan amigos el día de hoy no hay guiones el día de hoy las cosas salen como tienen que salir y vamos a conocerlo pues amigos hemos llegado a su casa de nuestro amigo andy vamos a entrar me dijo su mamá que yo pase miren cómo venimos el día de hoy el día de hoy no vino voto yo no vino checo viene yo solito vamos a grabar porque pues andan trabajando hola candy buenas tardes con permiso hola ahí está nuestro amigo andy hola mucho gusto hola soy patrini soy amigo de tu mami y pues venimos a conocerte a que nos platiques un poquito de lo que haces de porque vemos que que haces lo de las cuentitas que son brazaletes collares mira eso le pues le voy a mostrar un poco a la gente qué es lo cuál es tu este tu materia prima claro y platicamos ahorita miren amigos andy trabaja con todo esto y ahorita vamos a estar platicando y nos va a estar mostrando cómo él trabaja cómo él hace lo que viene siendo pues estas pulseras están muy bonitas tienen muchos modelos como pueden ver wow tiene bastantes y aquí lo que yo he visto en sus redes sociales de que tú le puedes decir qué es de qué manera tú quieres hacer tus pulseras y brazaletes y él te las hace para ellos se pinta solo o no andy así es ok cuantos años tienes andy tengo 29 29 añitos ok y dinos qué se siente ahorita que ya tienes tu propio negocio pues se siente muy padre porque hasta mis dos empleados tengo tienes hasta empleados no me digas y ok pues bueno de eso y más vamos a estar platicando ahorita dale y pues bueno amigos nos encontramos ya con nuestro amigo andy que nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo hace lo que viene siendo estas pulseras que él trae y dinos andy qué tan difícil se te hace difícil hacerlas no 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 platican un poco a la gente del negocio que tú tienes aquí con tu mami pues sí pues yo te tengo mis pulseras las hago pero no tengo un lugar donde venderlas y todo lo haces aquí en tu casa y te manejas por medio de las redes sociales correcto y ya has tenido varios clientes un montón oye qué padre me comentabas hace un momento de que ya tienes también incluso hasta tus ayudantes no las personas que te ayudan a hacer todos a confeccionar lo que viene siendo las las pulseras y en sí y qué tal te va con ellos me va súper bien sí de qué hora a qué hora trabajas aproximadamente mi andy pues de la hora que ellos no van a clase ok pero y tú a qué hora lo haces yo en él a las 7 de la mañana a esa hora empieza tu jornada laboral no si estás estudiando y no no oye y platícanos cuántas haces en un día hago empecé con una luego dos me estaba dolor de cabeza ahorita te vas a asustar cuántas a ver vamos a ver cuántas hace hago quince órale 15 pulseras y sólo pulseras haces o también los ahora qué padre y entre las pulseras que haces y yo comenté hace un momento de que la gente puede venir y te puede pedir pulseras a modo no de que te diga quiero que le pongas amor quiero que le pongas mi nombre claro que lo estás disfrutando mi andy disfrutas mucho este nuevo empleo que tienes como emprendedor le gusta mucho ok qué padre por lo pronto por lo pronto aquí hoy estén en el canal patrini vamos a dejar tus redes sociales vamos a dejar tu número de teléfono para que amigos ustedes que nos están viendo puedan apoyar a andy mandándole un mensajito este o venir aquí a su casa a buscarlo no puede venir a buscarlo quieres decirnos algo más quieres decirle algo a la gente pues yo te quiero comentar que vendo otras cosas los unos huevitos que metes al agua y mañana ya sale un dinosaurio de verdad ahorita que te pongas aquí y nos muestres cómo trabajas nos muestras los huevitos que vendes de la gente también lo vea y te los pueda comprar ok pues bueno amigos vamos a ver ahorita este en cómo trabaja nuestro amigo andy para que vean y conozcan un poco lo que a lo que él se dedica este nuevo emprendimiento que él tiene es meramente progreseño 29 años nuestro amigo andy ya es todo un emprendedor aquí apoyando y ayudando a tu mamá también quien y tu mamá también te ayuda me comentaba de que su mami le corta lo que son los hilitos y todo lo demás queda en manos del buen andy ok pues bueno amigos continuamos aquí con nuestro amigo andy y pues vamos a ver cómo trabaja y a checar los huevitos que dice que vende y pues bueno amigos estoy aquí con mi amiga candy este que es la mamá de andy como dije en un principio hace muchos años hace muchos años nada yo en busca de trabajo no necesita acuerdas cómo nos conocimos candy no te quiero quitar mucho tu tiempo para que pasemos ahorita también y que él nos muestre que estén pues obviamente a lo que venimos no para que nos muestre lo que él hace pero antes de terminar esta parte contigo este qué consejo le darías a la gente que le pudieras decir a la gente que tienen a sus hijos pues todos los días hay veces salen a la escuela hay veces salen a jugar a veces salen que voy a jugar fútbol que voy a visitar a la novia pero luego te llevas cada sorpresa que qué le dirías tú a la gente pues la verdad no tenemos la vida comprada tu vida puede cambiar de la noche a la mañana y solamente encomendarte a dios y siempre estar en paz y en amor con la familia con los hijos porque es todo lo que tenemos en esta vida pero antes que decir algo por la familia por los hijos más bien quisiera yo concientizar a la gente porque nosotros no tomamos en cuenta a los discapacitados hasta que no estamos en esta situación nos ha pasado muchas muchas situaciones que dices chispas no tomar en cuenta lo que nosotros estamos sufriendo hace poco nos pasó de que íbamos en un súper y a la entrada y habían obstaculizado la rampa para subirlo estaba lloviendo no podíamos pasar y la persona que salió en la zona normal o sea pero pues hoy es una pequeña situación no aparte de eso tienen muy olvidado a los discapacitados porque no hay actividades para ellos teníamos un grupo de jóvenes pero lamentablemente mucho que le iba a matar pues tenía que trabajar tenía su vida y no se podía enfocar del 100% por esto pero ellos necesitan su espacio necesitan un lugar recreativo un lugar donde desahogarse convivir porque muchas veces los chicos tienen discapacidades pero no mentales los pueden desempeñarse normalmente así es entonces si la gente pudiera poner un granito de arena pues se los agradeceríamos mucho se los vamos a agradecer muchísimos muchísimo así es este amigos muchas veces eso que comenta candy pues yo también lo he notado lo he visto en algunos lados donde llegas y pues a las personas les vale no les importa el estacionarse en un lugar donde va un lugar de gente discapacitada y esto yo lo comento porque pues bien conoce a mi tío manolo mi tío manolo pues también este es es un niño especial que pues ya no está aquí en progreso se lo llevaron a vivir a playa del carmen tiene rato que ya no lo veo porque está con mi abuelita pero pues ya los dos ya son muy grandes y ellos llegaron a pasar también por ese tipo de situaciones no entonces más que nada amigos pues concientizar no este y si ven esos espacios dejen esos espacios donde donde están estaciones en otro lado porque pues nunca sabes cuándo le va a servir la gente está sana puede caminar así es un poquito más de ejercicio caminar pero pues así es pues bueno amigos ya escuchamos aquí a candy a la mamá de de andy vamos a ver ahorita cómo él trabaja cómo él hace lo que viene siendo sus pulseras sus brazaletes y todo y chéquenlo vemos aquí amigos de que su mami candy ella es la que le corta lo que viene siendo las hileritas y luego le da lo que viene siendo las hileritas para que él ya empiece a trabajar la es un nudo que es un elástico y le pongo como un tope porque como él no puede manejar las dos manos entonces puede en hileras ok aquí vemos a andy empezando a trabajar a hacer sus pulseritas ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gusta hacer mucho? ¿Cuál es en especial que te gusta hacer mucho? Este material me encanta más de piedras. Órale, qué padre. Pues amigos, ya lo vieron, son bastantes los modelos que tiene Andy acá. Y aparte, pues como ya les comenté anteriormente, pueden por las redes sociales o por el número que les vamos a estar dejando, pueden decirle algún modelo en especial que ustedes quieran. Tiene de fútbol, veo que tiene aquí de varios colores, hay de estrellitas, hay de bonitos de colores. Para los que hacen ejercicio. Ah, mira. Para moher y para hombres. Órale, qué padre Andy. Sí. La verdad, eres un experto en esto. Ya eres un experto, mi Andy. Mira Patrini, estos son mis otros huevos que vengo. Ajá. Estos los sumerges en agua. Ok. Y en 24 horas, ya te creció un dinosaurio. Un dinosaurio Andy. Órale, qué padre. ¿Y estos más grandes? Y estos huevos, los tienes que picar y limpiar la tierra que tiene adentro. Ajá. Con esto. Eso. Ajá. Y velo. ¿Qué viene siendo eso? El pico y la brocha. Ah, ok, ok, ok. Es como, por ejemplo, como los arqueólogos, ¿no? Sí. Tus precios, ¿qué precios manejas? Por ejemplo, si la gente quiere comprar estos huevitos, ¿cuánto cuestan? Estos se costan 20 pesos cada uno. Ok. ¿Estos, cuál es su precio de estos? Estos se costan a 40 pesos cada uno. Ok, ok. Oye, Andy, igual no dijimos el precio de las pulseritas. ¿En cuánto rondan los precios de tus pulseritas? Las pulseras las tengo en 45 pesos. Ajá. ¿Y qué otro? ¿Es el único precio o tienes otros precios? Se puede hacer la excepción. Ajá. Si te llevas 6, a 30 te salen. Órale, preciazo, amigo. Mira, Patrini. Quiero que veas de eso que te hice. Es tu regalo. Ay, ¿de verdad? Sí. Ah, muchísimas gracias. De nada. Toma, te hice dos. Eres un gran chico y sigue así. ¿Lo hice? Sí. Échale muchas ganas. Claro. Dale. Claro. Vas a ver que la gente te va a apoyar. Sí. Muchísimas gracias. Claro. Perdón, amigos, estén. Pues miren las que nos hizo Andy. Están padres. Dice Patrini. Como sé que te gusta el rojo y el negro. Pues algo allí. Muchísimas gracias. Te quedaron padrísimas, Andy. De verdad. Me las voy a poner. Gracias, amigo. Sí. Y pues bueno, amigos, que llega de momento sus ayudantes del buen Andy. ¿Cómo se llaman tus ayudantes? Dan y Carlitos. Dan y Carlitos. Ustedes lo ayudan a Andy a hacer sus brazaletes y todo. ¿Y qué tal? ¿Les gusta mucho hacer los brazaletes? Ellos dos son mis venteros. Ah, son tus venteros. Sí. Oye, tienes toda una empresa, mi Andy. Qué padre. Salúdenle a la cámara. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. La verdad, muchísimas gracias, Candy y Andy, por abrirnos las puertas de su hogar. Por enseñarnos este magnífico trabajo que hace tu hijo en lo personal, Candy. La verdad, mis respetos. Haces un trabajo muy padre. Y créeme que también a la gente le gusta mucho porque lo he visto. He visto cómo te comentan, cómo te piden pulseritas para que les hagas. Te dejan allá en los comentarios mensajitos y te dicen. No, que quiero de esto, que quiero que diga esto, ¿no? Y pues, dinos tus redes sociales para que te busquen y por medio de inbox te pidan. Sí, mi página de Facebook se llama Creaciones Oscar Andrés. Ok. Amigos, de todas maneras, vamos a estar dejando aquí, van a estar apareciendo sus redes sociales. Ya lo dijo. ¿Y algún número, Candy, o solo por redes sociales? El número de mi mamá es 9991-4277-63. Ok, perfecto. Pues ya lo saben, amigos. Aquí con nuestro buen amigo Andy y sus creaciones magníficas de pulseritas y anillos y collares y todo lo demás. Y sus huevitos también. Ok. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Por primera vez hicimos, pues, algo diferente, ¿no? Para salir un poco de los podcasts, para salir un poco de expediciones urbanas y de que nos vamos de aquí para allá y entrevistas y lo demás. Y pues, quisimos conocer a alguien especial. Ya vieron el trabajo que hace Andy. Espero contar con su apoyo, con su ayuda. Seamos uno solo, amigos, y apoyémonos mucho. Eso nos caracterizamos los mexicanos y sobre todo los yucatecos. Así que, ya lo saben, amigos. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un siguiente video. Recuerden, soy su amigo Patrini. Hasta la próxima. Bye.